¿Tiene alguna declaración? Muchas gracias por su palabra Sí, esto es un documental para el National Geographic Esto es para el National Geographic ¡Ey, inmigrantes! Él quiere salir, se quiere salir en todo ¿Y la visa? ¿Qué? Papeles ¡Oh! Papeles, la suena, ¿verdad? A mí no vamos a... ¿Alguna palabra? Una declaración ¡Cumpleaños! Gracias por venir Gracias por venir De nada, de nada